Buenos días chicos, ¿cómo les va a entrar? Buenos días, Alexi, Ricardo, Ciara, Alba, y más chicos que se hacen. Bueno, estamos hablando de la semana pasada, desde que veníamos hablando de los impuestos, bueno, vamos a continuar con la clase, recuerden. Profe, pero acá ni nada, no hay entufa, ni cortina, ¿cómo se compara estudiar y inspeccionar nuestro derecho gratuito? Profe, hay una discusión, y esto es pagar los impuestos. Que luego sean organizados para las necesidades de nuestros habitantes y estudiantes. Esa es la idea que hicieron. Profe, si nosotros pagáramos nuestros impuestos, el aula sería mejor, ¿no te parece? Me parece que sí, tiene toda la razón. Y también nos beneficiamos con las creaciones de nuevos centros deportivos, como el Club Pérez y la remodelación del CPEF. Sí, y Mati, a nosotros contribuimos con espacios de estación y crecimiento, como cine, teatro y actividades deportivas, la punta para los jóvenes. Ven chicos, todo lo que solemos hacer pagando los impuestos, ¿a ustedes les parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!